He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado Y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas Y lo he pensado, y hoy sin duda vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado al son de acordes Han lo inventado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo Ven a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!